Pero los gobiernos de nuestro país, por desgracia, no han hecho lo suficiente en los últimos años por revertir una situación heredada de la dictadura. No hay democracia sin derechos, sin soberanía y sin una tierra sobre la que ejercerlos. Pero yo me pregunto, ¿qué más tiene que pasar para que la comunidad internacional intervenga? Los saharauis no son solamente nuestros vecinos del sur, son nuestros hermanos. Y a los hermanos no se les abandona. Tener a la mayoría social de tu lado parece que tampoco basta. Las encuestas muestran que más del 90% de la población española está a favor de la independencia del Sahara. Porque la población española es pro-saharaui, pero quienes nos han gobernado parece que son pro-negocio. Esa es su única patria. Desde Podemos hacemos un llamamiento a la comunidad internacional y especialmente a la Unión Europea y al gobierno español para que asuman sus responsabilidades. Estamos exigiendo en primer lugar y antes de todo algo muy básico. Que se respete y se cumpla la legalidad internacional y los derechos humanos.